En Punta del Este, en la barra, cerca de donde vos trabajás, en una casita chiquita, divina, ahí hacemos los cursos de verano. Ahí empezó, ¿no? Empezó un verano. Sí, sí, sí. Una casa que se llama La Blanquita. Y ahí hacemos los cursos, muy, muy lindos, por grandes profesores dictados. Uno de ellos, el año pasado, no, el anteaño, fue Juan José Cebrelli, que dictó un curso magnífico. ¿Se cumplen cuántos años, señora, de su debut en televisión? 12 años, el otro día. Me sorprendió. ¿El espejo? Sí, empezamos con El Espejo, con César y Víctor Hugo. En realidad, con Víctor Hugo, al principio. Y de eso ya pasaron 12 años, de bastantes años en televisión abierta y de un lindo noviazgo con el cable. Yo soy muy feliz trabajando en cable y además... ¿Te gusta? Sí, lo que no quiere decir que no me guste. Ah, no está el fantasma del rating que te vuelve loca. Sí, fue lindo también. Qué maravilla es eso, por Dios. Sí, creo que uno, ¿sabes lo que yo creo? Lo peor que tiene el rating para mí, lo viví cuando trabajaba en televisión abierta. Te condiciona mucho. Claro, cuando anda bien, todos somos amigos, pero cuando anda mal... ... ... ...